Los robos no dan tregua. Hacia las 7 y 30 de la noche de este lunes, en un establecimiento comercial del barrio La Libertad, dos mujeres y un menor de edad fueron víctimas de este hombre que viste camiseta blanca, jean, tenis, cachucha y tapabocas. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que el hombre ingresa al establecimiento donde se encuentran dos mujeres y un niño sentados a un costado. El ladrón saca un arma y la muestra a sus víctimas con el fin de intimidarlas y evitar reacciones, con toda la delicadeza procede a retirar una cadena del cuello de una de las víctimas, le pide que le entregue los aretes y otras pertenencias como celulares, dinero y demás. Al lograr su cometido, el hombre sale del establecimiento con total tranquilidad, sin levantar sospecha de quienes transitan por el sector y se va junto a su cómplice que lo espera a las afueras del establecimiento vistiendo una camiseta oscura, jean, tenis blancos a bordo de una motocicleta. Menos de un minuto bastó para que este bandido lograra su cometido ante la mirada confusa del menor de edad que allí se encontraba.